hola hola bienvenidas espero se encuentren bien chicas no las quería dejar esta semana otra vez sin vídeos no les he hecho vídeos pero ya tenía grabado el vídeo este y dije les hago una introducción pequeña vamos a estar haciendo este molde me gustó esta blusita andaba en walmart y vi una tela una tela que me gustó y dije quiere quiere no tenía modelo en mente vi este modelo y me encantó dije bueno de aquí va a ser una un vídeo un tutorial cometí varios errores con esta con este con este molde le recalco yo siempre que hago mis moldes siempre me ya tenía mis medidas y hago mismo desde cero ya he hecho este es el segundo vídeo que hago con moldes industriales se puede decir ya que trae cuatro tallas en esta pero me di cuenta ya terminando el vídeo que no quería aceptar que había adelgazado yo me siento igual pero adelgace aproximadamente adelgace tres tallas y pues la prenda me quedó grande la prenda me quedó grande normalmente desde joven siempre he sido m pero ahora no sé qué me pasa será por mi edad o algo que ya me estoy haciendo chiquita y la verdad me quedó bastante grande mi blusa me gusta tal cual para andar aquí en la casa o una salida rápido pues la puedo usar pero si me quedó grande principalmente para para hacer estos moldes hay que tener medirnos antes de de cortar antes de todo medirnos principalmente medirlos yo tenía aproximadamente 34 años que me habían tomado las medidas le recalco yo me siento igual pero sí sí sé que había adelgazado pero no pensé que fuera tanto así que les voy a dejar aquí las medidas que tengo ahora terminando el vídeo dije es demasiado lo que me queda grande la blusa así que me di aquí les voy a dejar mis medidas porque si me sorprendí principalmente tomarnos las medidas leer pues los el instructivo y checar por ejemplo en mi caso yo no sé que la elasticidad de mí de mi tela que este fue otro error noche que la elasticidad para ver si pienso yo que estuvo el error en las medidas que no tengo son 33 tallas menos que tengo así que pues ahí está el error pero recuerden aquí es aprendo practico y enseño así que las dejo con el vídeo y así no ustedes no cometen los mismos errores que yo cometí de los errores aprendemos las dejo entonces con el tutorial hola hola bienvenidas a su canal como vieron la imagen y el vídeo vamos en imagen y el título vamos a estar realizando este modelo de la blusa que es el número 31 de michaels creo que así se dice ocupamos dos yardas esta blusa es especial para tela con bastante elasticidad con una tela que tenga mucha caída es tipo se puede decir casual tipo deportiva ya que la podemos hacer con ese tipo de telas y de igual forma la podemos hacer con dos colores que contrasten para que se miren bonita la modelo pues trae una floreada le recalco es para una tela con elasticidad si nosotros la queremos hacer con una tela que no estire mucho pues tenemos que modificar el molde agregando por la flujedad bueno les dije que era el número 31 pero el estilo es este l 95 79 viene en cuatro tallas lo más difícil siento yo que es cortar los moldes ya que vienen súper súper delgaditos y en otro vídeo les enseñaba cómo realizar otro tipo de blusa que la verdad queda perfecta para nosotros que somos principiantes y que no nos atrevemos todavía hacer nuestros moldes estos moldes nos vienen bien trae margen de costura de unos 50 y incluido en el margen nos va a ser más fácil bueno estas son las dos modelos con cuello un cuello flujo o cuello volteado cuello alto más o menos y le recalco podemos hacer combinación de dos telas este tipo de blusa nos queda perfectamente porque nos forma muy bien el cuerpo por el corte que tiene sí y es le recalco es para telas elastizadas elastizadas creo que se dice aquí nos indica más o menos entre 4 10 centímetros el stretch de la de la tela espero aquí podemos hacer la prueba con la con la tela para darnos más o menos la idea de que de que si estamos escogiendo la tela correcta aquí vienen las medidas la cantidad de yardas que ocupamos para realizar esta blusa yo tengo dos yardas en walmart yo encontré siempre hay este tipo de telitas que son dos yardas y me encantó la tela dos yardas aproximadamente aquí vienen los los centímetros se los voy a dar en centímetros 183 por 106 centímetros si así viene el rollito y no me cuesta dos dólares esta tela que va a ser esta y me encantó porque es un rosa vintage rosa viejo le diría yo esta es va a ser mi tela siento que está un poquitito transparentosa pero igual nos podemos poner una blusita de tirantes abajo y ya nos va a servir muy bien esta es mi tela le recalco para mí es más difícil cortar los moldes ya que es el papel muy delgadito trae las instrucciones de cómo coser nuestra blusa está en la hoja nos va indicando cómo hacerlo bien en inglés pero no es tan difícil realizarlo yo lo que hago es cortar mis moldes mis moldes principalmente con el molde más grande lo recalco tiene cuatro tallas el más grande es XL lo corto por el XL y la talla que ocupa ya nada más corto por la talla que me indica o la talla que voy a ocupar para así guardar mis moldes y tener los cuatro moldes guardados los cuatro moldes me cobran dos noventa y siete centavos de dólar y seis y pues para cuatro prendas está muy bien cuatro, cuatro tallas y dos estilos de blusa está muy bien vamos entonces yo ya corté ya me adelanté ya tengo todas mis piezas esta es una parte, esta es mi manga esta voy a ver creo que es una parte de adentro esta es la blusa yo ahorita probándomela viene de buen largo a mí me gustan las blusas larguitas abajo de la cadera mi manga que aquí es tres cuartos aproximadamente me di mi manga pero falta el resorte que viene siendo este y creo que me va a quedar de buen largo sería aproximadamente mi manga mi talla sería la M sesenta y ocho me va a quedar justo justo para mi brazo siempre batallo yo con mis brazos tan largos que tengo y esta me va a quedar justo le voy a agregar un poquito nada más a la manga a esto o en la parte de aquí un centímetro más para que me quede me gusta que me quede más abajito aquí bueno me voy a adelantar voy a pasar padre la blusa la verdad aquí no se aprecia tanto el corte que tiene en esta parte pero queda se me se ve muy muy bien bueno vamos entonces a adelantarnos pasar el molde lo recalco voy a hacer yo en talla M por si alguien quiere talla M aquí lo voy a tener para pasárselos y la tela recuerden que tiene que ser con bastante elasticidad y que tenga caída si lo hacen con tela que no es elastizada pues lo pueden modificar su molde todo se puede vamos entonces al procedimiento del corte y 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 porque recuerden que va y le grupa en la parte de un lado, en el lado derecho y en la otra tenemos que colocar la pieza, el dedo, 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 el dedo y los costados recuerden también usar su aguja punta bola o colocar su prensatelas de teflón o ponerle tape a su máquina en el prensatelas para que pueda agarrar la tela, recuerden que hay máquinas que son medias especiales y no quiere agarrar la tela esta es una parte, esta es la otra que va enfrente, nos va a quedar así, vamos a unir esta pieza unimos las piezas de costado, recuerden son estas piecitas que miramos aquí estas piecitas, este corte que va en la sisa, mitad de la sisa también recuerden tiene las marcas, hay que ponerlas porque al momento de estar colocando las piezas nos hace falta los cortecitos, por ejemplo aquí yo tengo cortecitos, plieguecitos de igual en la manga, aquí tienen los cortes para unirla, esta va a abrir y así va nuestra manga bueno vamos a coser ya cosimos hombros, los costados vamos a unir el otro costado, recuerden que lleva un corto de costado y Gracias por ver el video. 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 Y pues así nos va a quedar, entonces vamos a empezar, vamos a colocar nuestra costura, a medir la mitad del cuello y vamos a colocar la costura en esa parte de igual forma en medio para que nos quede perfectamente nuestro cuello. Las piezas, miren, por ejemplo yo doblo y me queda en el centro. Vamos entonces a coser, todo es recto, ya no más nos faltarían las bastillas. Yo tengo una o dos blusitas de este tipo de tela que no se deshilacha. Estoy pensando en no hacerle bastilla ya que no se va a ver mal si no le hago bastilla ya que se andan usando mucho así las prendas sin bastilla como tipo vintage y no se mira mal. Ya es cuestión de cada una de nosotros. Vamos entonces a seguir cosiendo y ya terminamos nuestra prenda. Así nos queda la prenda. En esta parte voy a ver cómo me queda mi blusa. Vamos a doblar qué tan alto lo quiero y vamos a doblar qué tan alto lo queremos y vamos a coser en la parte de abajo, en esta parte. Podemos coserlo y nos va a quedar nuestro cuello así. O no lo podemos colocar, colocar al momento de meternos, pues lo fruncimos. Aquí le podemos hacer una mínima bastillita. Como les digo, ya si ustedes le quieren hacer o no, ya es cuestión de cada una dependiendo la tela que use. Voy a probármela y a ver cómo nos queda. Ya está terminada, le recalco, solamente faltan las bastillas. Voy a checar largos y terminaciones para ver qué tal queda. Así nos queda la blusa. El cuello me encantó, a pesar de que lo corté mal, como les comentaba, pero me encantó porque queda drapeadito. Me encantó, me encantó también la blusa, pero como toda, error del principiante. Una, no chequé bien la elasticidad de mi tela. Decía aquí en el sobre que checará la elasticidad para ver cuánto era. Yo considerando mis medidas, también muy importante. Yo siempre he sido talla M, dije me voy por la M, seguro. Prefiero que me quede grande a que me quede chiquita. Aquí en la talla S decía que de busto era 34-35, yo tengo 35, dije ni modo, 2 centímetros más no creo que afecte mucho. En la cintura yo tengo 32-33 pulgadas aproximadamente, me iba hasta la L. Y de la cadera, pues tengo cadera, también le recalco, yo en estos meses he bajado entre 10-15 libras. No me medí porque toda mi vida he usado M, me dije vale más que use M, ¿verdad? Me fui directo. Pero, pues aquí me variaba entre talla S, M y hasta L. Prometo medirme para otro molde que les muestre. Para adelante empecé a adelgazar mucho, entre 10-15 libras llevo menos. Y pues tiene que ver, pues también que no me he tomado las medidas. Le recalco, para que consideren eso, pues tomar el busto, que en mi caso sería la talla S. Pero también tienen que ver la tela y tienen que ver qué tan floja nos guste la ropa. A mí me gustan flojas, pero no tanto. Le recalco, en una talla S me hubiera quedado mucho mejor. Pero aquí está el modelo. Ya terminado, solamente me falta arreglar la parte de abajo, cortar que quede derecho. Ya que les recalco, yo no les voy a hacer bastilla en esta parte, nada de bastilla. Se ando usando la ropa así sin bastillas. El cuello, como va a ir hacia adentro, también no necesitamos hacerle bastilla. Ya que al momento de colocarnos, de acomodar nuestro cuello, pues va a quedar por dentro. De igual le podemos hacer overlock a toda la orilla y nos va a quedar también de igual muy bien. Así se anda usando mucho la ropa sin bastilla. Y esta tela no se desilancha, no le pasa nada. Y pues así nos queda nuestra prenda terminada. Espero les haya gustado el video. Y pues estos videos son pues para seguir aprendiendo. Le recalco, aprendo, practico y enseño. Bueno, a pesar de mis errores que tengo, no quedó tan mala la prenda. Y pues para eso estamos, para aprender día a día. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.